Nuevo anuncio en materia de vivienda. El presidente del Gobierno ha avanzado que el Ejecutivo va a financiar la promoción de 43.000 nuevas viviendas dedicadas al alquiler a precios asequibles. Pedro Sánchez ha hecho el anuncio en el Congreso durante la comparecencia convocada para explicar temas comunitarios. Serán viviendas tanto de nueva construcción como de rehabilitación. Lo haremos creando una nueva línea del ICO dotada con 4.000 millones de euros de los fondos europeos para financiar esta actuación. 43.000 nuevas viviendas públicas y de alquiler asequible que se suman a las 50.000 procedentes de las AREP en total, 93.000 viviendas públicas y de alquiler asequible. El anuncio ha sorprendido a los socios de Gobierno Unidas Podemos con quienes el PSOE ha negociado la próxima ley de vivienda. Para que se cumplan estos anuncios preelectorales del Partido Socialista Podemos tiene que gobernar con más fuerza, tiene que seguir gobernando con fuerza para que realmente se cumplan. El Partido Popular resta credibilidad a esa creación de vivienda pública. Estamos ante un plato recalentado que tampoco verán los españoles, pero cinco años después, cinco años después, cero viviendas, señor Sánchez, su credibilidad es ninguna. Pedro Sánchez ha asegurado que quiere convertir a la vivienda en el quinto pilar del estado del bienestar.